Para mi no es novedad, pretendes perdonar a ese idiota Supuestamente esto va a mejorar, lo nuestro es algo que no se nota Vas perdiendo el amor por la costumbre, tú no lo amas, de antes que pregunte Dile que no, que no lo amas porque me vas a extrañar Siempre que te acaricie me vas a pensar Y sentirás que yo si cambié tu vida Pero dile que no, porque conmigo si te sientes más mujer Cuando en las noches ponía tu mente al revés Dile que no, y a mi que si, porque si me necesitas Dile que no, que no lo amas porque me vas a extrañar Siempre que te acaricie me vas a pensar Y sentirás que yo si cambié tu vida Pero dile que no, porque conmigo si te sientes más mujer Cuando en las noches ponía tu mente al revés Dile que no, y a mi que si, porque si me necesitas Dile que no, y a mi que si, porque si me necesitas Dile que no, y a mi que si, porque si me necesitas Dile que no, y a mi que si, porque si me necesitas